Victoria Clásica, una cerveza con un sabor original, único, con carácter, una cerveza con una gran historia, por dentro y por fuera. Este emblema, con una ilustración de Lago Solotlán en su interior, es un homenaje a su origen y al primer nombre de nuestra cerveza. Cada cerveza tiene su historia, pero ninguna tan grande como Victoria Clásica, la primera cerveza de Nicaragua.